Aquí tomándome un rico café mañanero. El día de hoy llega la mudanza, entonces pues ya estamos nerviosos. Ustedes disculparán la ausencia de estos días, pero es que han sido en serio días agotadores, no tienen idea. Ya les platicaré al final de este video todo el proceso, el resumen por supuesto. Y pues cómo decidí que esta mudanza, pues hiciera mi mudanza. Entonces ellos me gustaron mucho, me dieron confianza y ya les estaré platicando. Entre 10 y 11 quedaron en que iban a llegarlos a la mudanza, pero les quiero mostrar pues cómo se ve ahorita y qué es lo que tengo que hacer. Por eso dije, a lo mejor de una vez empiezo a grabarles, porque si no luego no me va a dar tiempo porque hay que hacer algunas otras cositas. Pero dije, bueno, me lo tomo unos traguitos. Hay que despertar aunque sea con unos traguitos, pero sí tengo que avanzar ahorita en unas cosas. Les voy a mostrar. Como ya les había dicho, sí vendí varias cosas. Esa mesa que ven al fondo sí la vendí, pero la voy a entregar después. El refri, el refri. No lo pude vender este refri, hay mucha competencia desleal en Facebook. Dije, la verdad es que no lo pienso rematar. Ya en un punto lo dejé en 4 mil pesos, nadie pelaba, pero en Facebook pues ya les estaré contando cómo se maneja esto de los refrigeradores. Yo me confié. Entonces a lo mejor no está mal que mejor me quede con este y venda el que esté en Cancún. Esta mesita pues la tengo que doblar ahorita porque se la llevan. Esos botes de basura los tengo que limpiar, se los llevan. Ya todos los botes ya. Aquí en el cuarto de los niños, pues prácticamente ya está vacío. Todo lo vendí. Cajoneras, los palets, los colchones. Todo, todo, absolutamente todo lo vendí. Bueno, ahí están las transportadoras de los gatos. Este pues lo voy a donar aquí. O sea, que se quede como mesita porque ya ven que no voy a tener ni una sola mesa. Este, más que pues esta. Esto lo voy a regalar. Ya son cosas muy viejas. En el baño pues no tenía gran cosa. Ya quitamos el mueble que iba aquí. El otro que estaba acá es de, pues de Naobi se lo llevé. Ahorita. Ay, mis gatos. Pues dormimos así aquí Naobi. Yo acá. Ya, pero ahorita tengo que quitar todo, 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 todo esto porque se van a llevar los colchones. Esa colchoneta va a servir mucho allá para visitas y cosas así. Tengo que quitar esa mesita, pues también me la llevo si me gusta. A lo mejor la pinto de otro color, pero si me gusta y ya. Luego. ¿Se acuerdan cómo les enseñé aquí en un punto? Esos patines que la verdad ya ni usamos. Los míos que me encanta patinar a mí, se los juro que me encanta patinar, pero ya están un poquito feitos. Entonces ya más bien vendidos. Ese carrito de Ian también, pues ya no está en eso. Y el Easy Roller también. Entonces eso pues a venderse. Luego vean aquí. Ya esto se lo llevan. El sillón se lo llevan. Tampoco lo logré vender. Pero todo esto lo tengo ya que, pues ya, quitará ahorita que termine este bloque. Luego esa compu, esa display. El display sirve, la compu ya no, pero ya para qué la cargo. Se va a descomponer más. Esas plantas son para Naobi, para una amiga. El escritorio ya no lo pude vender tampoco. Tampoco, pues mi tele, o sea, y esa mesa, o sea, realmente ya, eso es todo. Eso es todo y toda esta bola de cajas que vean se redujeron muchísimo. Mis macetas definitivamente les quité la tierra y ya. Más bien me las llevo así, porque si no va a ser un lío. Y estas cajas, mi banco y se acabó la función. Eso es lo único que me llevo. Regalé un chorro de cosas. Pues sí, ya inútiles. Ya para qué quieres unos papeles del año del caldo. Me deshice de un buen de cosas. Y definitivamente voy a poner repisas allá en la casa, a ver cómo se va dando. Esta plantita sí me la va a llevar, porque esa plantita así, me la dieron así chiquita. No sé, es un bambú. Y pues sí me la quiero llevar. Pues como ven, ya pasó el tiempo rapidísimo. Este, ay no, me duele todo. Hasta los dedos me duelen las articulaciones. Entonces, me faltan cosas por hacer, como el tema de los gatos, que ahorita también ya pedí el spray relajante. Pedí unos arneses. Ya les estaré haciendo otro video exclusivo sobre los gatos, cómo me los voy a llevar. Les voy a hacer videos sobre los hoteles. Muchas cosas. Pero ya ahorita ya van a ser videos cada vez más constantes. Obviamente algunos no los va a poder editar porque va a estar en la carretera. Pero ya llegando a Cancún, pues ya los voy a ir mostrando. Pero ahorita, pues sí van a tener algunos videítos. Espero que todo llegue muy bien allá a Cancún. Que la mudanza se asegura. Que hagan las cosas como Dios manda. Yo confío. Y ya les estaré platicando. Así que no se vayan. No, ya recogí todo. Ya han listo todo para que ya se lo lleven. Chequen, les voy a mostrar de este lado. Ya nada más le quito eso porque los gatos se ponen muy locos. Y a la tele, y a los cables. Es que hay que fijarse los cables. Llévenselos, cuando tengan que empaquetar. Pues ya todo está aquí acumulado. Y listo. Ese árbol de los gatos lo voy a dejar. Para que no, como que no extrañen tanto. Porque como ya no va a haber muebles. Pues ahí se van a sacar de onda. Entonces los voy a dejar y lo voy a donar. Aquí a dos cuadras hay un albergue de perros y gatos. Y lo voy a donar. Y ya mejor compro uno nuevo. Para mis gatitos. Porque aparte este es para niños chiquitos. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Hacer la bondad. Y sirve. Ya de este lado, pues ya está. Recogido. Ahí ya no más mi bolsa. Este, con mis cositas. De este lado, pues también ya. Las dos, la colchoneta y el colchón. Y listo. La mesa despejada. Ay, qué cosas, ¿no? Pues, ¿qué sigue? Sigue. Sigue. Que vamos a esperar la mudanza. Ven, 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 ya llegó la mudanza. Voy a ver. Llegaron antes. Ya no pude ni siquiera depositarle el señal. Pero ya le dije que ahorita que termine el depósito. No manches que no sea. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, ya llegaron. Qué buenos, señor Aldo. Sí, llegaron, sí. Mucho gusto. Pues, adelante. ¿Tú te quedas, verdad, Lucho? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se quedas, aquí? Aquí les está haciendo un videíto, ¿eh? Para el señor Jesús y ustedes. Bueno. ¿Vamos a llegar aquí o vamos a ir? Vamos. Vamos. Ya llegaron aquí los chicos de la mudanza. Ya van a empacar todo. Todo lo van a numerar y van a hacer su lista y en playado. ¿Verdad, señor? Todo va a inventariado. Aquí está el inventario. Ahorita hay el inventariado. Ya cuando terminemos, usted va a checar el inventario que vaya correcto. Yo le dejo una copia. Y yo le llevo una. Y en contra de entrega se baja para el inventario. Perfecto. Perfecto. Ahorita no va a salir en playado. Ahorita usted lo va a ver como. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? No, no. Uno, caja, 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 caja. ¿Cuál caja? Ya. Ahí ya le están poniendo sus etiquetas. Cada quien le llevamos su nombre. ¿Qué es? O sea que somos pura familia casi. Pura familia. Bueno. Es que aquí le pusieron Laura. Canco ni soy Lorena. Pero aquí tiene Lorena, entonces está bien. Y el señor, pues sí, cada caja tiene su color distinto. Porque van, como es compartido, entonces se identifica cada cliente. Entonces. Ya hemos terminado. Pues ya estamos muy avanzados con la mudanza. Va todo muy bien. Muy en orden. También te van empleando todo, todo. Postales, todo. Te lo muevan. Muy bien. Aquí estamos en lo que está apuntando todo. Todo va súper bien protegido con estas mantas que les ponen. Vean. Esta es la banca. Es que aquí nos dice el señor Aldo que todos los camioneros van GPS y saben dónde van en tiempo real. O sea, aquí les he invitado por donde van este. Es un ejemplo. ¿Ese de dónde vienen? Es de Cancún y es el Cárdenas Tabasco. ¿Ese ya viene para acá? Aquí les ponen su inventario con los números y toda la cosa, la dirección, a dónde va a llegar, a dónde sale. Todo perfectamente bien detallado. Muy bien. Bueno, y te dan una copia y ya con la copia pues ya recibes. Ya nada más falta el refri y los colchones. Aquí queda el camión. Este después lo pasan al grande. Este es el camión chico. Aquí meten todo y luego ya se va al grande. Este es el uniforme de los camiones. Estos son los camiones. Rojo con azul. Súper bien. Pues muchas gracias chicos. Gracias, gracias. No, ¿de qué? Cuídense mucho. Ya nada más me despido del señor Aldo y ya. Señor Aldo, muchas gracias aquí. Le lo felicito porque hasta ahorita en la primera parte excelente su trabajo. Perfecto, gracias y los esperamos en Cancún. Vale, pues gracias. Gracias. Ya se van las cosas. Bueno, pues ya estamos aquí, pues ya con el departamento vacío, 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 vacío. Ya se escucha eco. Y bueno, lo que estoy haciendo, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy ya limpiando aquí porque, pues ya saben, yo soy muy, muy hacendosa. Pero ahorita con la mudanza y qué pasó la gente y todo eso, pues sí se queda mucho polvo. Por eso les recomiendo que cuando hagan sus mudanzas, sí, estén limpia y limpia y limpia para que sea lo menos posible. Entonces ahorita ya le estoy dando una pasada a toda, toda la casa para que ya quede limpia, que quede bonita y este, y también el día que le entregue, pues le entregue limpia. Y estos gatos, estos gatos no saben ya ni dónde subirse, pobrecitos. Entonces, quedaron con poquitos muebles. Aquí les puse todo el kit completo de aguas y todo. Este espacio ya estaba limpio, pero pues lo limpie y lo limpie. Les puse un arenero y sí, sí, pues hicieron. Y aquí, pues el baño también hay que limpiarlo porque dejé pasar a los señores a hacer pipí. Entonces, pues siempre es bueno limpiarlo, ¿no? Como uno reaccione, es como ellos van a estar. Entonces, si uno está relajado, cuando salieron los acaricié y toda la cosa, entonces pues se relajaron. Aquí viví. Pero vean, ya ven, jueguen con ellos, apapachenlos y todo y así ya no se saquen de onda. Pero no los dejen con las mudanzas. Obviamente ni a los perros ni a los gatos ni a ningún animal porque se estresan mucho. Mejor todos juntos en un mismo cuarto. Pues ya terminé, ya terminé de trapear. ¿Saben cuántas trapeadas hice? Tres. Y el agua súper muy grosa. Voy a hacer el house tour de mi próximo no departamento. Chequen cómo quedó. Quedó una sala improvisada para los gatos porque ellos ya saben que son el amor de mi vida. Y les puse así como cositas. Vean, vean a Phoebe. ¡Ay, Phoebe, hola! ¿Dónde te metiste, eh? Ese es mi refrigerador ahora. Aquí también limpie porque queda súper sucio. Pero limpie todo, todo, todo. Los areneros por fuera. Ahí todo, todo. Porque, ¡ay no! Eso que entre gente a mi casa, no. Y luego, aquí, pues, lo de las camas. ¡Hola, Trini! Ella ya se acomodó ahí. Muy bien, Trini. Haces muy bien en acomodarte. Mi cama, ¿cómo la ven? Pues, eso es el rollo. Por favor, apoyen este esfuerzo que estoy haciendo que en verdad es muy, muy grande. Suscríbanse, comenten, todo, todo, todo. Todavía no voy a acabar el video porque falta, pues, agregar mis comentarios acerca de esta mudanza y cómo la conseguí. Así que quédense aquí en Coffee Time. No se me vayan, eh. Mis queridísimos amigos de Coffee Time. Vean las ojeras que traigo ya. Pues, ya son como las cinco y media, más o menos. Entonces, ¡ay! Estoy súper muerta. Hagan de cuenta que yo creo que todo el estrés de todos estos días se me acumuló. Y ahorita me dio un bajón y ahora sí me duele todo el cuerpo. Pero es, yo creo que el estrés, ¿verdad? Oigan, y les voy a platicar. Fíjense, ya nada más a manera de resumen para que nos dé un videote. Sí, en el video antepasado me quedé que había hecho algunas cotizaciones con tres mudanzas, ¿no? O cuatro, ya no recuerdo. Y me cotizaron súper alto. Mudándote cotizó más o menos. Pero yo sentía que seguía siendo alto el precio porque no llevaba así una sala completa, un comedor, o sea, como vitrina o algo así, ¿no? Entonces, dije, bueno, a ver, pues voy a seguir empacando, empacando, empacando y hacer el inventario ya con las cosas que me vayan quedando. Pero a la par iba yo vendiendo cosas. Por ahí alguien me preguntó que cómo vendí mis cosas. Pues todo lo vendí por Marketplace, por Facebook. Todo, absolutamente todo lo vendí así. Tenía, pues, que filtrar muy bien a las personas. Afortunadamente me tocaron unas personas de lujo. No tuve ningún problema, pero sí hay que filtrarlas muy bien. Y a la par iba escombrándose, o sea, saqué todos los papeles. O sea, recuerdos que realmente significan algo. Y ya no tanto para mí, sino también para ellos. Entonces, les hice su carpeta a cada uno. Uno que decían, obvio, otro i, otro yo. Y aparte estaba buscando mi pasaporte anterior. Entonces, bueno, todo, pues, funcionó muy bien. O sea, tuve que correr porque ya el tiempo era así de no manches. O sea, todavía el lunes estabas comprando. El martes dije, no, ya, tengo que armar las cajas. Porque aparte tenía que llevar muebles a la casa de Naobi y sus cosas. Entonces, pues, ahí vamos dos veces, ¿no? Y cargábamos y toda la cosa. Antier, antier, chicas. O sea, estamos a viernes. Ay, aquí está mi gatito. En mi cama improvisada. El martes en la noche dije, voy a empezar a enviar mi lista. Y también una de las suscriptoras me había aconsejado que fuera uno de paqueterías. Total que, pues, fui y todo. Vino el señor después de las seis de la tarde. Y no más estuvo diez minutos y me dijo, ay, este, ya me tengo que regresar porque necesito las llaves total. Que dije, no, hombre. Luego tenía mi teléfono mal. Yo había agendado a las seis. Luego ellos me dijeron que sí a las cinco. Yo los estuve esperando desde las cinco. Les mandé un WhatsApp. Todo horrible, horrible, horrible. O sea, con ellos dije, no, si esto empieza mal, va a terminar mal. Entonces, ya hice el inventario. Y el día de antier me escribe por WhatsApp un señor. Y me dice, ay, hola, Lore. ¿Cómo estás? Oye, este, ¿puedes enviar tu inventario? Que no sé qué. Le digo, sí. Incluso te mando fotos. O sea, envían fotos. Eso funciona muy bien porque así ya tienen como más idea. Y ya me hace un presupuesto. Y yo dije, ay, bueno, este sí me alcanza. Le hice una propuesta, la aceptó y ya me dijo, perfecto. Esta empresa se llama Muda Todo. Así se llama esta empresa. Y estos de Muda Todo están en, o sea, el señor está en Cancún. Tiene una página web. Te metes a la página y ahí llenas un inventario. Que no me gustó porque me empieza a dar flojera llenar espacios. Pero le dije, contáctame. O sea, fui al formulario y le puse mejor contactame. Te envié el inventario. Y así fue como me contacto. Pues ya me mandan con las personas, pues, que son. Y son las que vieron en el video al inicio. Entonces te mandan estas personas. Y pues lo que ustedes vieron, la verdad es que estuvo genial. Me encantó cómo trabajaron. De hecho, lo hacen muy bien. Etiqueta muy bien el señor. Me dice que tenía 15 años ya trabajando como, pues, en este de las mudanzas. Y lo que más me gusta es que cada 15 días, no sé si lo menciono en el video, pero cada 15 días hacen recorridos a Mérida y a Cancún. Y llegan rápido las cosas. O sea, la verdad es que me encantó el servicio. Pues seguro ya vieron el video. Ya les expliqué unas cosas por ahí. Y sí los recomiendo. Entonces pueden marcar a Muda todo y ahí pueden cotizarles y les envían a las personas, pues, que ustedes requieran. Sí, sí es una sensación muy peculiar porque, pues, ya, o sea, ya estás allá. O sea, tus cosas ya van hacia allá. Bueno, no ahorita en este instante están allá. Los mandan a una bodega y luego ya, ¿no? Pero ya tus cosas ya van de salida también. O sea, ya es un piquito. O sea, ya estoy con el pie afuera. Y ahorita, pues, a coordinar otras cosas que faltan. Por ejemplo, me falta ver lo del carro, lo del aceite, lo de las llantas. Me falta hacer un mini super para el trayecto. Me falta agendar uno de los hoteles. El primer hotel hay que agendarlo. Ya les estaré haciendo video de eso, de cómo armar tu recorrido dependiendo un poco de las necesidades que tengas con animales o sin animales y los días, ¿no? Que yo recomendaría, obviamente, pues, lo de los gatitos y cómo me los voy a llevar, qué estoy comprando. Todos esos videos faltan. Solamente recuerden que yo les estoy compartiendo mi vida, lo que yo estoy viviendo y la experiencia. Si ustedes tienen otra empresa o tienen otro tipo de necesidades, pues, se vale contratar otro tipo de empresas, ¿no? O sea, no es que porque a mí me pareció cara ustedes no contraten esas empresas. Simplemente son mis necesidades o mi tipo de muebles. O sea, pues, digo, bueno, son muebles X. Tampoco son muebles del super lujo. Bueno, pues, puedo contratar un tipo de empresa. Pero si ustedes tienen los super muebles de lujo y quieren que se los empaquen y todo, bueno, contraten otro tipo de servicio. O incluso estos señores se llevan los carros. Último modelo. O sea, de hecho, me envió fotos y videos. Ellos se llevan autos de lujo, camionetas, o sea, todo. Y más o menos llevarse un carro mediano, este, me dijo que sale como en unos 18, no es cierto que 18, casi como en 30 mil pesos. Casi un poquito menos, un poquito más quizás. Pero bueno, pues, hay gente que lo puede pagar y que lo quiera y lo desea así y se vale. En uno de los videos de las cotizaciones les expliqué que deben de llevar una nota que se llama... Ay, ¿cómo se llama? O sea, es una nota que dice que ellos, pues, trabajan, son transportistas, son mudanceros y todo está en regla. Y están llevando, pues, muebles de un lugar a otro. Ah, y también, si no tienen tiempo de guardar cosas porque son personas muy, muy, muy ocupadas, pues, estas personas también se encargan de eso. Y también, pues, vuelan muebles. O sea, en verdad es que estos señores se la rifan, ¿eh? Espero que hayan disfrutado de esta aventura junto conmigo, de esta experiencia y que también les sirva muchísimo este tema de las mudanzas. Y bueno, pues, ya llegando acá junto, pues, también les voy a grabar cómo llegaron las cosas. Pero, ¿a poco no lo hicieron súper bien estos señores? Trabajaron de maravilla. Yo creo que sacaron un 10. Y qué bueno que localicé esta empresa que se llama Muda Todo. Creo que muy bien coordinado. Muy, muy bien. Los felicito. 10 de 20. Tanto los señores como la empresa. ¿Sale? Bueno, mis amigos de Coffee Time, muchísimas gracias por estar aquí. No, ¿y qué creen? Se me había olvidado un detalle. Este, las plantas. Las plantas, pues, nada más me voy a llevar una. Las demás se las dejé a Naobi. Porque si no te empiezan, pues, también a cobrar un chorro. O sea, cada cosa que te lleves, pues, es un gasto, ¿no? Y solamente me llevé una. Una nada más. Y, pues, ni modo. Pues, hay que, este, unas por otras. O sea, ni modo. Pero ahorita, pues, el presupuesto que tenía, pues, es para eso que me llevé. Y, ni modo. Pero, pues, ya habrá más plantitas. No, no, no.